No, no, los tira bien este, ya verás, por las cuadras, totalmente ajustado las cuadras No lo había dado entre la lista, pero lo hice Poli No, 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 tú no lo has visto, tú no lo has visto a este Atención, silencio, ya estamos en la COPE, en el tiempo de juego Que cada uno recibe lo que sepa Álava va a pegar con la pierna izquierda, toma carrera, chuta, álava Álava, pierna izquierda, engañó a Casillas COPE, 1-0, gana el penalti Chuta Cristiano, Neuer, bajo palo, chuta Cristiano, paró Neuer La madre que me parió, el día que ha ido a fallar el penalti Cristiano Atención, que este es Müller Vamos, Sikker Ahí va Müller, bajo palos, Casillas Toma carrera Müller, chuta Wall Marcó Müller, Bayern de Mún, no, Mario Gómez era, ¿no? Sí, Mario Está Neuer, va a chutar Cacá, chuta Cacá, Neuer Adiós, chato Para Neuer Me cago en igual Bajo palos, Toni Kroos, Casillas, Kroos va a chutar, pierna derecha Kroos, la para Casillas ¡Bien! ¡Vamos! Vamos, Casillas, los que tiran bien los penaltis 2-0 para el Bayern Este es el tercer penalti del Madrid Hay que marcar ahora, vamos, Xavi Vamos, Xavi Gol de Xavi Pierna derecha, Casillas, lo vas a parar, porque te conozco Lo vas a parar ¡Parao! ¡Vamos, Casillas! ¡Vamos, Sikker! ¡Vamos, Sikker! Ahí está Barramos, chuta Ramos ¡Fuera! ¡No! ¡Madre de Mún! ¡No! Noveno penalti del partido Quinto del Bayern de Múnich Vamos, Sikker, vamos ¡El Bayern de Múnich se mete en la final! ¡El Bayern de Múnich jugará con el Chelsea el próximo día 19 de mayo!